Hola amigos, yo soy Rabana y subo videos todas las semanas. Te puedes suscribir aquí abajo y recuerda, es gratis. Estoy bien contenta de estar con ustedes aquí en otro video. Me encanta de verdad ver todos sus comentarios y sus likes. Hoy voy a hablar de un tema que me hacen muchísimas preguntas. Muchas personas me dicen que adoptaron una dieta vegetariana, vegana o incluso crudivegana y se les empieza a caer mucho el cabello. Son varias las razones por qué puede estar pasando esto. Los entiendo completamente porque cuando yo empecé una alimentación crudivegana se me empezó a caer el cabello y sí me asusté un poco. Pero después me puse a investigar uno de los tips que les voy a dar hoy y la verdad me ayudó muchísimo y ahora mi cabello es aún más saludable, mis uñas son más fuertes y en sí me siento muchísimo mejor. Cuando una persona cambia una dieta vegana puede ser normal que se le caiga el cabello porque su cuerpo se está desintoxicando. Imagínate de comer de una manera totalmente diferente a eliminar productos de animal. Entonces este es un cambio drástico que toma tiempo y a veces toma hasta seis meses o un año a que el cuerpo se regularice. Vitamina D. ¿Y cómo obtenemos esta? Por medio del sol. Entonces salir al sol 15 minutos al día al menos para que tu piel pueda absorber el sol. Y si vives en un lugar donde está muy nublado o hace frío te recomiendo que busques un suplemento de vitamina D natural. Alto en proteína. Muchas personas cambian a una dieta vegana o crudivegana, empiezan a comer alimentos procesados o incluso si estás consumiendo más fruta y no suficientes verduras y lechugas. Esta puede ser una deficiencia de proteína. Algunos alimentos altos de proteína son las verduras como las lechugas verdes o la col rizada, los hongos, las nueces y las semillas, el betabel, la zanahoria, los chismorrones. Todo lo que sea verdura va a ser más alto en proteína. Vitamina A que en realidad necesitamos betacarotena que nuestro cuerpo la convierte en vitamina A ayuda a desintoxicar el hígado y la sangre. Algunos alimentos que puedes comer son las acelgas, el chile morrón rojo, la zanahoria y también el kale. Entonces incrementar nuestro consumo de vitamina A con estos alimentos. Tomar más agua. Muchas veces simplemente estamos deshidratado y nuestro cabello se ve deshidratado. Entonces empezar todos los días con un litro grande de agua con limón o simplemente agua natural. Llevar tu botella de agua a donde vayas y asegurarte de estar consumiendo agua todo el día. Otra razón puede ser simplemente hormonal. Nosotras, especialmente las mujeres, siempre hagamos altas y bajas en nuestras hormonas. Entonces te puedes ir a revisar tus hormonas si es algo que sientes que puede ser la causa de tu caída de cabello. Otra opción es mascarillas de aceite de coco o aceite de aguacate para tu cabello. Te las puedes poner en la noche y luego en la mañana ya te lavas el cabello. Y si quieren les puedo hacer un video de cómo hacerlo. Más omega 3. Este es súper importante y este lo podemos obtener de la linaza, de la semilla chía y de la semilla hemp o semilla de cáñamo. Y también puedes buscar un suplemento natural de omega 3. Pero ojo, que sea a base de algas y no de pescado porque este el cuerpo lo va a absorber de una manera mejor. Incluso es mucho más saludable para tu cuerpo. Puede ser que tengas anemia o una deficiencia de hierro. Y yo aquí en mi canal tengo un jugo rico en hierro que es especialmente para la anemia y para la caída de cabello. Un suplemento de biotina puede ser una excelente opción que ayuda a tus uñas y a tu cabello. O simplemente estrés. Recuerda que nuestro exterior es simplemente un reflejo de nuestro interior. No solamente en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestras emociones. Y el estrés tiene muchísimo que ver. Entonces, si puedes ver qué área de tu vida te está causando estrés y si puedes hacer algo sobre ello. Agregar más grasas saludables. Si estás llevando una dieta que es baja en grasa o simplemente estás consumiendo la grasa que no es adecuada para tu cuerpo. Puedes agregar nueces, semillas. Aquí les enseño muchísimos. ¿A poco no se ven riquísimas? Y no nos olvidemos del rico aguacate. Por último, puede ser que tu cuerpo simplemente no está absorbiendo los nutrientes. Entonces, si estás recién cambiando una dieta más saludable, tu cuerpo se está desintoxicando. Para esto vas a necesitar un probiótico que ayuda a sanar tu flora intestinal y de esta manera tu cuerpo realmente va a poder absorber toda la comida que estás comiendo. En la descripción de este video te voy a dejar el link de un probiótico que yo personalmente uso y es el que yo recomiendo. Entonces, al principio te recomiendo que tomes muchos jugos. Yo aquí en mi canal tengo muchísimas recetas de jugos naturales. Estos son extractos porque de esta manera tu cuerpo va a poder absorber mejor manera los nutrientes. O licuados también porque tu cuerpo no tiene que gastar tanta energía en digerir los alimentos. Y tu cuerpo va a poder absorber todos esos nutrientes de mejor manera. Recuerda que este es un proceso, tu cuerpo se está adaptando a una nueva alimentación. Dale tiempo, enfócate en tener buena digestión, enfócate en tener buena eliminación. Porque entre más limpias tu cuerpo, mejor va a estar tu exterior y más saludable va a estar tu cabello. ¿Y cómo limpiamos nuestro cuerpo? Comiendo más frutas y verduras crudas con los probióticos y tomando nuestros jugos, nuestros licuados. Todos los días. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya ayudado mucho este video. Si conoces a alguien que también está pasando por este mismo problema, comparte el video para que vean soluciones naturales a la caída de cabello. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por ver este video. Les mando un super abrazo frutal, muchos besitos frutales. Y si tienen alguna otra sugerencia de videos, por favor háganmela saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y recuerda, dale like a este video, de verdad me ayuda muchísimo. Y también les dejo mi otro canal, Ravonna Vlogs, donde subo más videos. Y estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Snapchat. Todos a Ravonna, inspirándolos y motivándolos todos, todos los días a vivir una vida más saludable. Nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Bye.